Soy el osito de la casa, y cuando mis amos no están, yo juego con las toallas. Mi ama las lava muy bien con aromatizante. Ah, no, esta no la lavó, todavía huele a cu... Muchas gracias a quien, a todos los de Soriana. Gracias, me antojo una agüita de limón. Esa es la roca, ¿no vieron nomás? Sí, sí, vete en un vaso, no agárrate la jarra. Toma. No, 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 no.